Gracias por estar con Marisol de Orquídeas en el Mundo. En este video les explico con lógica y con ejemplo simple el por qué yo digo no corte raíces de su falenopsis. Si usted no las ve en las condiciones que le voy a mostrar acá. Ahora, lo primero, esta es una de mis falenopsis, la pobre macheteada le digo yo. Si se fijan, esta hojita de acá era una hojita que echó hace aproximadamente unos dos años. Si le ve, mucho más chiquita que las otras. Ve ahí. Y estoy aquí deteniendo la planta así para que le vea. Esta es una orquídea muy vieja de estar acá conmigo. Yo le quité el tapón, hace el famoso retenedor de agua, por allá por el 2015. Y vea, ella ha estado creciendo muy bien, pero ha decidido empezar a echar raíces aéreas. Y, bueno, yo me he emocionado. El detalle es que abajo, una de las raíces se le estaban secando o se le están secando. Cuando yo digo se le están secando, eso es normal en las falenopsis, eso pasa normal, pero no es el fin del mundo. ¿Y por qué yo le digo que hay que observar eso? Aquí le explico que no es realmente la raíz la que se seca, sino que es el velamen, una vez más. El forro de la raíz. Miren, ve ese hilito colgando ahí, esta realmente es la raíz. Y si usted ve, esa parte de arriba está seca como papelito. Ya lo voy a enfocar más cerca, pero ve aquí. Miren, está deteniendo. Esto era la época cuando yo plantaba la mayoría de mis orquídeas solamente en corteza comercial de pino, que ya últimamente utilizo cualquier tipo de sustrato que les ayude a estar húmedas, pero que drene fácilmente. Y vea, cómo están agarradas ellas allí, las raíces. Siguen verdecitas y siguen creciendo. Miren, esa, señores, es la verdadera raíz, no es esto. Y me voy a callar un ratito para que lo escuche. Cuando yo digo como papelito, oiga. Así suena cuando el velamen está seco. El velamen está seco, pero la raíz de la orquídea sigue ahí. Y aquí se lo estoy mostrando. Quiere decir que la raíz no está podrida. Las raíces siguen vivas, vea. Entonces, lo que yo hago es pelarle solamente el famoso velamen, o que lo tiene como papelito, ya lo escuchó. Oiga. Esta orquídea es orquídea vieja, como les repito. No es una orquídea nueva. Vea. Es la que aparece por allá en mi video del 2016. Tips de cuidados de fin de año, algo así. Voy a buscar el video y se lo voy a dejar acá. Es una naranjadita preciosa. Vea. La voy a rescatar. Y de una vez les enseño acá. Ya ustedes saben que en este país primermundista, encuentra uno todo tipo de macetas. Y bueno, siempre están acomodándonos la vida. Esta es una de las macetas que se conocen aquí para orquídeas que necesitan retener humedad. Y se la voy a mostrar porque usted también la puede hacer. Si usted se fija, es un canastito. Adentro de ese canastito, lleva como una cintita, que esa es la que sube el agua. Yo, a todas mis falenopsis, ya ustedes saben que les pongo así el agua de una sola vez con su fertilizante ahí en su riego. ¿Verdad? Y poco a poco lo va absorbiendo. Si se fija, esta zona de acá ya está bien mojadita. Y evitamos el goteo hacia otras plantas, aparte de hacer mojazón de agua. ¿Cuándo sé que voy a regar? Levanto todo esto acá. Y veo si ya se secó, si ya la orquídea absorbió toda el agua que estaba ahí a través de ese hilito que está ahí. Así, cinta, agujeta, como le llamen en su país. Vean. Suficiente aireación y todo. Es una maceta creada para orquídeas epífitas o aéreas y que necesitan mucho aire en sus raíces. Yo poco a poco he ido cambiando mis orquídeas a ese tipo de maceta por el detalle de ayudarles a retener humedad y a no estar con esa regazón de agua por todos lados en el interior de nuestros hogares. Vean. Le pelé ya el velamen, la telita como le llame, el papelito que se le había hecho en la raíz, seca. Y vean, este es el hilito que viene de allá, desde la base de la planta. Vean. Y es la verdadera raíz y la ves, esta verdecita, miren. Y abajo tiene más raíz verde con velamen puesto. Vean, todavía tiene pedacitos de corteza de pino acá, donde las raíces se han adherido, se han agarrado ahí muy bien. Y bueno, yo para qué le voy a arrancar esta parte. Solamente porque pienso que eso ya no sirve, que eso es raíz. No, que eso no es raíz. La verdad, perdón, esta sí es la raíz. Y lo que forra la raíz es el velamen. Ya le arranqué todo lo que se oía seco. Vean. Y de ahí ya la trasplantamos en el sustrato y maceta que usted decida ponerle. No tiene que usar las que yo les estoy enseñando. Solamente es una idea que me gusta darles, como siempre, y compartirles lo que yo hago con mis orquídeas. Tengo que aclararles que esta maceta no la he inventado yo. Esto es algo que tiene mucho tiempo de estar en el mercado, pero yo no me había atrevido a, a, a este, ¿cómo se dice? A probarla, ¿verdad? Vea. Mire. Tiene mucho tiempo de estar en el mercado de acá de Norteamérica. Y yo creo que todo mundo que puede hacer compras por el internet, la puede adquirir también. Lo importante, como le digo, es que aprendamos a cuidar nuestras orquídeas y a que no se nos mueran. A saber cuál es la que necesita más humedad retenida, cuál es la que necesita diferente tipo de nutrientes. Entonces, hay gente que sale con unos cuentos que no es falta de nutrientes, que las orquídeas. Hay orquídeas que sí necesitan más nitrógeno. Hay otras que sí necesitan más calcio. Y así sucesivamente. Una vez más, investiguen más qué necesita su orquídea, qué tipo de orquídea tiene. Vean mis papiopédeos, van divinos. Espero mi video les ayude. Comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos.